Buen día, estamos con la licenciada en comunicación Guadalupe Otero García, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para contarnos en esta oportunidad que el sábado, este sábado 2 de diciembre, a las 10 de la mañana aquí en Posadas, va a brindar un taller teórico práctico. Teórico práctico. Sobre buenos modales. La consigna fue justamente esto, que sea teórico práctico, porque asistí por mi profesión y por la formación que recibí. Mi mamá fue directora de ceremonial de la provincia, así que es como que tengo un poco de esta vuelta del manejo del protocolo. Siempre los talleres o las capacitaciones que hicimos eran teóricas. Y ante la posibilidad de hacerlo práctico, de que uno no sé o lo vea en una filmina, cómo se ponen los platos en la mesa o cómo se manejan, sino poder practicarlo e ir corrigiendo. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la imagen personal y la seguridad también que brinda saber lo que uno hace. La consigna fue más que nada eso, porque Posadas, Misiones en general, está creciendo muchísimo. La propuesta gastronómica es muy amplia, es mucha. Y no sabemos cuando vamos a estos lugares públicos en qué momento nos puede estar mirando alguien que sea un futuro contratante o que sea alguien a quien necesitemos solicitarle trabajo. Y los buenos modales o manejarnos bien en esos momentos van a hacer que tengamos un plus a la hora de la posterior entrevista. Aparte, cada vez más, las entrevistas de trabajo se hacen de esta forma o de esta manera informal, a través de un té o de un café, y ahí nuestro comportamiento nos deja en evidencia. Donde hagamos un paso en falso, podemos llegar a perder una buena propuesta de trabajo. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? Que toda ocasión sea una oportunidad laboral para un evento social. Y bueno, y contanos, ¿qué se va a dictar en el taller? Bueno, en principio es un taller inicial y lo que vamos a trabajar es esto, el manejo en desayunos, té o cafés de trabajo, donde nos vamos a encontrar con una mesa puesta, donde vamos a encontrarnos con un mantel de tela, saber cómo tenemos que manejar nuestra silla frente al mantel de tela, cómo nos manejamos con la servilleta, que la servilleta es un implemento muy necesario, pero que a la vez es fastidioso y hay que saber cómo manejarlo, y cómo manejar los distintos cubiertos con los que nos vamos a encontrar en este desayuno, que sería una primera instancia práctica. Bueno, y sobre todo esto, ¿no? Que todo, todo comunica, ya sea, bueno, la parte verbal, sexual, y bueno, en este caso los modales. Bueno, y para la gente que quiera sumarse a esta propuesta, ¿dónde tiene que dirigirse y a dónde va a ser la capacitación? La capacitación va a ser, como es una instancia práctica, buscamos una confitería de posadas, no sé si puedo decir el nombre, se llama Tivar, está en Alberti 894, y las inscripciones las pueden hacer por correo electrónico a delpacificoproducciones.gmail, o al número de teléfono 376456-3237. Bueno, así que mucho éxito, Guadalupe, para esta nueva propuesta, y seguramente te esperamos para los ciclos que vienen de la capacitación. Esperemos que sí, esperemos que tenga una buena receptibilidad, y a partir de esto poder ir ampliando para que ya no solo dejemos de desayunar o tomar el té y que pasemos a la instancia del almuerzo y la cena, que también es otro gran vericueto a la hora de enfrentarnos con nuestra comunicación corporal y con la comunicación que tienen los cubiertos con nosotros también.